Había una vez un mundo mágico donde los cuentos de hadas cobraban vida. Dentro de este mundo, en un pequeño rincón olvidado, vivía Rumpelstiltskin, el famoso personaje del cuento que giraba la paja en oro. Sin embargo, Rumpelstiltskin estaba cansado de su historia y anhelaba algo más emocionante en su vida. Un día, mientras leía su propio cuento, Rumpelstiltskin se sintió atrapado entre las páginas. Sin pensarlo dos veces, decidió romper las hojas que lo mantenían prisionero. Al hacerlo, se liberó y se encontró en un mundo desconocido, lleno de personajes de otros cuentos. Pinocho, el travieso muñeco de madera, se acercó a Rumpelstiltskin y le dijo, ¡Hey, tú! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Has roto el libro y ahora tendrás que pagarlo! Rumpelstiltskin, intrigado por la valentía de Pinocho, le respondió con una sonrisa burlona, ¿Pagarlo? ¿Y quién dice que yo tengo que pagar por algo que no quiero? Además, ¿quién eres tú para decirme qué hacer? Pinocho, molesto por la actitud arrogante de Rumpelstiltskin, se enfadó y exclamó, ¡Soy Pinocho, el muñeco de madera, y mereces respeto! ¡No puedes simplemente venir aquí y hacer lo que te plazca! ¡Tienes que enfrentar las consecuencias! Rumpelstiltskin, disfrutando de la ira de Pinocho, decidió jugar con él. ¡Oh, Pinocho, solo eres un niño! ¡No deberías hablarme de esta manera! ¡Tal vez deberías volver a tu cuento y dejar a los adultos hacer lo que queramos! Esto enfureció aún más a Pinocho, quien decidió que era hora de enseñarle una lección a Rumpelstiltskin. Con un movimiento rápido, Pinocho tomó el libro roto y lo arrojó al agua cercana, donde se deshizo en pedazos. Rumpelstiltskin quedó asombrado y arrepentido por sus acciones. Se dio cuenta de que había ido demasiado lejos y que había perdido su única conexión con su historia. Ahora, estaba solo en un mundo desconocido y sin un hogar. Pinocho, aunque enojado, sintió compasión por Rumpelstiltskin y decidió ayudarlo. Juntos, buscaron un lugar donde Rumpelstiltskin pudiera encontrar un nuevo propósito y una nueva historia que contar. A través de su viaje, Rumpelstiltskin aprendió el valor de la amistad y la importancia de respetar a los demás. Pinocho, por otro lado, aprendió a controlar su ira y a no tomar decisiones impulsivas. Finalmente, encontraron un lugar donde Rumpelstiltskin pudo comenzar de nuevo y crear su propia historia cautivadora. Y así, Rumpelstiltskin y Pinocho se despidieron, sabiendo que habían aprendido lecciones valiosas durante su encuentro. Y así, cada uno siguió su camino, con nuevas historias por contar y una amistad que siempre recordarían. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!